Convenios entre Prefectura de la Azuay y Municipio de Girón. Sí, efectivamente el Gada Cantonal tiene algunos convenios con la Prefectura de la Azuay, sobre todo con la administración anterior. En ese marco, pues desde que asumió la vice-prefecta, hoy prefecta, la Magíster Cecilia Méndez, pues hubo algunos puntos de negociación con la intención de dar de baja algunos convenios. Sin embargo, en esos diálogos se han sostenido estos convenios y en ese marco los técnicos, los que están hoy en día como administradores de los distintos convenios, hicieron una visita, una inspección de cómo avanzaban los distintos convenios, de cómo avanzaban las obras y hasta cierto punto ellos también empoderarse a conocer específicamente en qué lugares se estaban emplazando estos convenios. Motivos de las inspecciones Una de las razones de las cuales se hizo esta inspección era de que para pedir prórrogas a los convenios, porque ya la mayoría han vencido en su primer año de plazo, temas de administradores, temas de la pandemia, temas hasta incluso del mismo cambio de administración en el Gada Provincial, han interferido para que no se puedan cumplir estos plazos. Dentro de ello, pues justamente ese es el análisis al que tienen que llegar los técnicos en analizar qué tiempo de prórroga se dará para la ejecución de estas obras. ¿La prefecta hizo críticas a los convenios por falta de planificación adecuada? Sí, por eso incluso la prefecta prácticamente pidió dar de baja a todos los convenios. Más exigente sobre los dos últimos en el aspecto vial. Sobre los otros también pidió una revisión, además de que el gas cantonal estaba algo rechazado, entonces pidió de que no se continúe. Sin embargo, dentro del tiempo que estaba establecido en el convenio, se sometió a contratación, hablo específicamente de la plaza del productor, de las casetas, el gas cantonal tuvo que acelerar esos procesos en último momento para finalmente beneficiarse. Proyecto Plaza del Productor. Se observó el avance de la obra, que en esta primera etapa es específicamente los muros de contención y la plataforma, pues que será la base para el emplazamiento del resto de infraestructura. El convenio se firmó por 320 mil dólares para esta primera etapa, porque dentro de esos 320 mil dólares estaba contemplado lo que es el valor del terreno, que más o menos asciende a 200 mil dólares. Entonces ese era el aporte del GAD municipal. De parte del GAD provincial estaba 80 mil dólares. Yo calculo que la plaza del productor más o menos está ya ejecutada en un 70-75% de esta plataforma, que es la parte inicial. Cuando se firmó el convenio, se habló de que se hacía este convenio estrictamente para esta primera etapa y luego para analizar la etapa 2, la etapa 3, que en un principio estaba dividido. Realmente como GAD cantonal, este año estamos apretados en la parte económica, entonces no se dejó recurso para esta obra. Habrá que gestionarlo en cuanto termine esta primera etapa. El ascensor en el chorro. Efectivamente lo del chorro, en un principio el convenio se firmó como ascensor eléctrico, pero finalmente se terminó decidiendo o firmando incluso como mirador turístico del chorro. En este convenio pues hay un aporte de 130 mil dólares que estaba en un principio este convenio. 90 mil dólares provenían de la prefectura, de los cuales ya están en las arcas municipales como 54 mil dólares que corresponden al 60% del convenio. Este se ha retrasado porque en sí, sobre el terreno que se intenta emplazar, no es municipal. Más o menos en octubre la Comisión de Fiscalización, por todo lo acontecido el año anterior en aspectos ambientales, se sugirió desde esta comisión de la cual somos parte todos los concejales, de que realmente no es el momento y no cabe en realidad un aspecto de esa infraestructura, de esa magnitud y sobre todo de ese choque ambiental dentro del sector del chorro. Sin embargo, el señor alcalde pues ha procedido a declarar de expropiación los terrenos en este lugar, están en trámite. Los técnicos de la prefectura supieron manifestar de que realmente tiene que estar ya todo en regla, todo legalmente, el aspecto del terreno para que prosiga este convenio. Casetas junto a la guía. Es la obra que mayor alcance o avance tiene ya en estos días, es un convenio que se firmó por 20 mil dólares, donde el GAT municipal lo que ponía era el diseño, todo el recurso para la construcción de estas 20 casetas, pues las pone el GAT provincial, se hizo ya la transferencia del 60% que son 12 mil dólares, está en ejecución y en los próximos días tendrá que ya terminar este contrato para que la prefectura desembolse el 40% restante y se proceda a pagar al contratista de esta obra. Vialidad al Chorro y Santa Marianita. En torno a la vía del Chorro están en este momento compartiendo lo que corresponde a los estudios. El estudio lo hizo la prefectura, tenemos entendido que los nuevos técnicos no están todavía empoderados del estudio que realizó la administración anterior. Uno de los temas que se conversó en la inspección es saber de los 3.7 kilómetros que más o menos existe desde la vía Girón-San Fernando hasta el parador turístico El Chorro, el convenio determina solamente 1.3 kilómetros por los 130 mil que da la prefectura. Entonces está por determinar desde dónde se hace, si de arriba para abajo o de abajo para arriba, o incluso si más bien se actúa solamente sobre los espacios estrictamente más dañados. Sobre eso no tenemos como hogar cantonal ninguna transferencia, pero sobre el convenio con Santa Marianita, que es asimismo de 1.2 kilómetros de llego asfáltico, en el cual solamente resta de quienes se beneficiaron del alcantarillado, de la última obra que hizo el hogar cantonal en esta comunidad, se conecten ya desde las domiciliarias hacia la matriz. Esa es una responsabilidad estrictamente ya de los dueños, de los beneficiarios, de los usuarios, porque el dinero del GAT provincial ya está en las arcas municipales y una vez que se finiquite este aspecto de las domiciliarias, el GAT municipal lanzará ya a contratación pública. Gracias. 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 Gracias.